Hola Miss Curly, ya estoy aquí otra vez. Es que la verdad es que hablo con vosotras y me veo súper feliz, súper feliz. Porque me ayudáis muchísimo, sobre todo porque gracias a vosotras estoy vendiendo más libros. Está la página web y en lo que, por cierto, ya está bien la página web. Tiene una pequeña ciencia que ya os la comenté, que es el de pago. Pero recordaros siempre que cuando pagáis, descargáis el libro o cualquier producto que yo tenga, que no lo estáis pagando dentro de mi página web. Mi página web es un enlace para, por ejemplo, comprar un libro en Amazon. Y Amazon es una plataforma de compra online, la más segura del mundo, para ser una de las más seguras del mundo. Y que todo el mundo utiliza sin ningún tipo de problemas porque tiene una protección muy buena. Excelente. Vale, entonces no os preocupéis por eso, si os ponen esta página, no sé qué, no os preocupéis porque la tarjeta de crédito no la metéis en mi página web, ¿vale? Que cuando vuelva a Occidente, a Europa, a España o a Inglaterra, la seguridad ya la solucionaré con lo que es Bluehost, que son los que me alojan en la página web, ¿ok? Y ahora vamos al tajo, que es enseñaros la otra forma de poner este precioso pareo, que por cierto, me lo compré en blanco cuando estuve de vacaciones en Ibiza. Y es monísimo, es monísimo, ¿vale? Es de hace un montón de temporadas, desde el 2012 creo, 2010. Y es muy grande, o sea que ahora vamos a hacer las cosas, ¿vale? Vamos a desatar igual. ¿Vale? Me voy a girar. Ok, me giro. ¿Vale? Hacemos exactamente lo mismo. ¿Veis que estamos haciendo el pareo aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo mismo que antes, pero poniendo un poquito más cerca de la axila, ¿vale? Y vamos a subir este lado. ¿Ok? Así. Una vez que lo tenemos, ¿ves? ¿Ves? Así, ¿lo veis? ¿Veis en la axila? ¿Lo veis? Entonces hacemos así. Para que lo veáis bien, ¿veis? Así. Y ya tenemos. Vamos a coger y girar lo que es el pareo por todo, por encima del pecho. ¿Vale? Y una vez que estamos aquí, eso va a ser nuestra manga. Metemos aquí, ¿veis? Entonces nos sentamos. Mira qué bonito. Hay que apretar este bastante. Este va a ser nuestra manga y hacemos el lazo. ¿Veis? Y ya está. Hay que bajar esto un poquito para que quede más bonito. Ya veis, ¿vale? Si fuera, o sea, si fuera muy largo. Esos son muy largos prácticamente. O sea, cuando te llegan los pies, prácticamente puedes salir así. ¿Eh? O sea, si estás en la playa o estás en casa, como yo ahora, que hace muchísimo calor, pues te lo pones así y ya está. ¿Vale? Y esta es la segunda forma de atar el pareo. Y nada más. Y eso es lo que quería enseñar hoy. Y ahora, después de este vídeo, os voy a enseñar pues cómo haceros un pañuelo en la cabeza de forma sencilla y que no tengáis que mataros mucho. ¿Vale? Así que nada. Un besito. Os quiero. Curly Mange. Luego hablaremos de mis trenzas, ¿vale? Antes de poner el cabello. Que es como que me las he dicho así. Porque hace muchísimo calor y ya no me ponía ya la peluca ni nada. Entonces fui a que me hicieron las trenzas. Y no sé. Y bueno, unas trenzas así muy sencillitas. Como se llamaba Bob Derek. La gente de mi generación sabe quién es esta mujer. En la mujer 10. Pero solamente el que más cortas, ¿vale? Y sin avalorios. Pues nada. Un besito. Os quiero. Y cuidaros. Chao. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.